¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la casa de Heizan. Aquí está su amigo que los quiere divertir, por eso es que este video ha creado para ti. Si quieres reírte y pasarte la genial, no te olvides suscribirte a mi canal. Ahora sí, colegas, comienza sin demora este nuevo video que durará una hora. ¡Hey! ¿Qué tal mis mejores amigos? Yo soy Sam y aquí nos encontramos en un nuevo video para el canal. Y bien papus, seguramente se estén preguntando ¿Por qué llevo este sombrerito? Y pues la verdad es que yo también me pregunto lo mismo. ¡No mentira papus! A ver, hoy día amigos, vamos a adornar nuestra casita que ya varios colegas nos estaban diciendo ¡Oye Sam! ¿Cuándo vas a adornar tu casa? Dice, para que el pollo tenga su casita también. Bueno papus, hoy día vamos a adornar, vamos a poner por aquí la cocina, esta va a ser la sala, vamos a poner también nuestro cuartito que va a estar por aquí. Además que vamos a hacer el baño, vamos a pintar un poco más los exteriores de la casa, los interiores y también vamos a sembrar algunas plantitas alrededor. ¡Muy bien amigos! Ahora sí, ya que estamos listos, pues vamos a empezar, yo creo desde lo último. O sea, vamos a comenzar desde aquí. Pues a ver, vamos a ver qué tenemos, a ver si tenemos las herramientas básicas o tal vez tenemos que comprar algunas cosas para adornar. En este caso, para el bañito, creo que la tina estaría genial por ahora, aunque creo que también podemos comprar otras cositas. Aquí estamos ya amigos, con la bañera, así que vamos a utilizarlo ahora mismo. No sé exactamente en qué ángulo ponerlo, pero creo que estaría bien pegado ahí, o lo más cerca a la pared. Aunque me parece que ahí estaría genial, entre el centro de las dos paredes. Muy bien, entonces a ver, ahora cómo regresamos aquí. Bueno, nuestra tina ya estaría lista para los bañitos que vamos a tener con nuestro pollo. Muy bien amigos, entonces vamos a seguir decorando. A ver, otras cosas que faltan por aquí serían los siguientes, pues sería el retrete también y el lavamanos. A ver qué tenemos por aquí, perfecto, aquí tenemos ya el retrete. Muy bien, vamos a ver ahora esto por dónde lo ponemos. Pues creo que, creo que lo habíamos puesto justo por encima de la lavandería. Pero a ver, ahora vamos a poner esto, creo que estaría genial, un poco pegado a la pared. Y no, a ver, creo que lo pondríamos de esta forma. De esta forma, a ver, vamos a darle un poco de vueltas y ya, me parece que aquí estaría genial. Ahora vamos a poner el lavamanos, le vamos a dar click y va a aparecer. A ver, curioso es que todos aparecen encima de la tina, pero ahora sí. Me parece que ahí estaría bien ordenado, aunque creo que sería genial también si podemos conseguir algún tipo de espejo, porque no tenemos ninguno. A ver, entonces vamos a buscar aquí, a ver, en los muebles, le vamos a dar click y listo. Este es el espejo. También hubiese sido genial comprar el fancy shower. O también, a ver, hay varios espejitos. Esta toalla sí la vamos a llevar porque las necesitamos, así que vamos a comprar. Ok, y ahora también este espejito vamos a comprarlo a 70 moneditas. Muy bien, colegas. Entonces, ahora con esto, elige el color, me dice. Por supuesto que vamos a escoger. Creo que un color celeste estaría bien, pero verde creo que también me gustaría bastante. Así que vamos a comprarlo ahora mismo. Y ahora que ya tenemos este espejo, vamos a darle click y lo vamos a ubicar acá, justo frente al lavadero. Que estaría muy bien, me parece, ahí. Ahora, también la altura tenemos que verla. Estaría ligeramente un poquito más arriba del lavadero. Muy bien, por último, para terminar de decorar el bañito, vamos a darle click a las toallas. Que lo pondríamos justo al costado, me parece, del lavadero. O sea, en caso de lavarnos las manitos aquí, pues lo usaríamos rápidamente. Y pues, colegas, con esto... ¡Uy! ¿Que se movió esto? A ver... Se movió. Y ahora sí, colegas. ¡Ha quedado perfecto! ¡Miren! ¡Ah! ¡No! Pero, ¿por qué mis toallas están chuecas? Ok, vamos a intentar moverlas. Ahora... Bueno, ahora que ya lo hemos movido, lo he puesto al costado de la tina aquí. Por si acaso también lo necesitamos, justo después de la ducha. Entonces, me parece que ahí estaría genial. Vamos a pasar ahora, compañeros, a decorar lo que sería el dormitorio. Terminando de hacer toda la decoración, pues vamos a ver qué tal nos ha quedado. Aún nos falta decorar las paredes, el suelo también. Y ahora, como estamos aquí en la habitación, vamos a buscar rápidamente lo que sería una camita. Aunque... A ver, estas camas que tenemos aquí y muchas cosas, de verdad, los suscriptores me han regalado. Lo dejaron afuera en los regalos de la casa. Vamos a ver si tenemos por aquí una camita o tal vez podemos comprar alguna que sea bien guay y que vaya también con el cuarto. Aunque no le hemos puesto todavía, no le hemos puesto el color ni el suelo. Vamos a tener que modificar eso y tal vez vayamos hasta la central de MidCity para poder comprar esos colores. Entonces, ahora le voy a dar click aquí a tienda a ver si conseguimos algo para el dormitorio. Ya hemos colocado esta camita, pero creo que no está en el lugar correcto. Ay, que no me lo crees, en serio, yo solo me he atropellado con la cama. Bueno, vamos a ponerlo justo al centro. Justo al centro lo voy a poner. Me parece que estaría bien ahí. Serían unos posters, si podemos poner unos posters pues quedaría muy genial. Creo que está muy bien ahí. Ahora lo siguiente, creo que sería buscar algún tipo de escritorio. Y qué más genial que este escritorio con la PC Gaming, compañeros. Vamos a darle click y esto lo vamos a ubicar justo para este lado. Aunque creo que también quedaría genial del otro lado. ¿Por qué? Porque podríamos poner una ventana. Entonces, bueno, esto lo voy a dejar por el momento aquí. Y el siguiente punto será ubicar nuestra silla gamer. Vamos a buscar por aquí a darle click. A ver, esta silla que está en color rojo está genial. Pero a ver si tenemos otra silla. ¿Tenemos esta también? Como en nuestro bótico no tenemos otras sillas, vamos a ir a la tienda. Y ahora sí vamos a conseguir. Nos vamos a ir a Bedroom. Y aquí vamos a buscar la silla que está en la silla gamer. ¡Perfecto, colegas! Ahora vamos a poner el color celeste. Que este color está genial. Le vamos a dar a comprar ahora. Y tenemos ya nuestra silla. Ahora, vamos a revisar. No, ¿y mi silla dónde está? No, parece que no nos han dado. No, estafa, estafa, colegas. ¿Esto qué es? ¿Ebay o Amazon? No. Bueno, vamos a ver entonces si tenemos... Creo que lo han enviado directo al ático. Aquí está. No me lo creo. Miren nada más. Esta silla, qué guay. Vamos a ponerlo justo al lado. No, a ver, por el otro lado lo tenemos que girar. Y ahora sí. Ahora sí, compañeros. Esto ya está tomando forma. Nos faltan unos póster. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a buscar también en la tienda. Porque por el momento creo que no tenemos ningún póster. Así que vamos a ver por aquí. ¡Oh, oh, oh! Hay mapas. Miren, teníamos de Stop is Slender. ¡Qué genial, colegas! Este también está muy guay. Phantom Forces también está por aquí. Natural Disaster. Voy a seguir buscando a ver qué más póster. Póster de Sun. No, mentira. No hay de Sun. A ver. No importa. Vamos a ver por aquí. A ver algún mapa. Este de aquí. Del mapa de Stop is Slender. Lo tengo que comprar sí o sí, compañeros. Voy a comprarlo. Vamos a comprar. Nos cuestan 30 monedas. Ahora que ya lo tenemos. Vamos a buscar por aquí otro mapa. También vamos a comprar el de Phantom Forces. Que quedaría súper genial. Y por último creo que compraría el póster de Natural Disaster. Que también está súper genial. Y con estos póster pues ya vamos a poder decorar de todo. Le damos clic a salir. Y ahora sí. Vamos a comenzar a colocar estos pósteres. El primero creo que lo pondría justo el de Phantom Forces. Lo pondría justo aquí en este lado. Frente a la PC Gamer. Lo ubicamos. Y ya le damos clic para que gire. Ahora sí está genial. Este. A ver. Está quedando súper genial nuestro cuarto. Ahora vamos a darle este otro póster. Pero este lo voy a poner justo del otro lado. Aunque creo que. Aunque creo que esta posición más adelante lo cambiaría. Lo voy a poner mejor de este. A ver. Vamos a ponerlo aquí. Y esto de acá. Esto de acá también. Muy bien. Lo vamos a poner aquí. Porque del otro lado tengo pensado poner una ventana. Hablando de ventana. Vamos a buscar también si encontramos esta ventanita. Y pues ya está ubicado esta ventana justo en el centro. Y miren nada más como está quedando. Sería genial ahora cambiarle de color a todo el cuarto. Pero en un momento vamos a ir a comprar. Y también algunas alfombras. Ahora vamos a pasar a lo que sería la cocina. Y bien amigos. Ya estuve instalando lo que sería el freezer. El lavamanos. Y también por aquí parte de la cocina. Ahora me faltaría poner la mesa central. Para que todos los invitados puedan comer. Así que vamos a buscarlo nuevamente en el lático. Que por aquí debe estar. También me recuerdo que habíamos comprado un florero. Así que vamos a ponerlo encima de la mesa. Pues para decorar un poquito. ¿Qué más nos hace falta por aquí? Nuestra mesita está genial. Ok. Vamos a ubicar la mesa. Esto lo vamos a poner justo de este lado. También lo vamos a dejar todavía. Lo vamos a dejar por ahí. Porque no sabemos exactamente si tal vez lo podemos mover. A un costadito. Las sillas. Vamos a poner. Voy a poner por el momento solamente dos sillas. Esta que va a estar ubicado justo frente a la mesita. Y la otra. A ver. Esto lo pondríamos de este lado creo yo. Una vez que ya hayamos ubicado la mesita. Vamos a poner este servidor de frutas. Que estaría súper genial. Y también que lo decora muy bien. Y listo compañeros. Esto ha quedado súper. Miren nada más. Por aquí también. Ahora. Vamos a ver si conseguimos un poco de pintura. Todavía nos falta adornar con varias cosas. Pero creo que para hacer un pequeño avance. O por lo menos para tener ya algo decorada la casa. Está quedando muy muy bien. Y pues aquí le pondríamos lo que sería una pista de baile. Porque ya saben que utilizamos bastante. Aunque si tuviésemos más espacio. Podríamos ponerlo más genial. También nos hace falta los sillones. Que en un momento. Vamos a ponerlos todos. Ahora sí señora directora. Póngame cámara rápida. Para poder instalar las cositas que nos hacen falta. Y bien amigos. Ahora esto ha quedado súper guay. Pero para terminar. Vamos a ir a comprar lo que sería el piso. Y también el color de las paredes. Y listo compañeros. Vamos a salir ahora justo que está de día. Y está genial el clima. Vamos con nuestro pollito. Ven por aquí santito. Vamos a ir a comprar las paredes. El color. Y también vamos a ir a comprar el nuevo piso que le vamos a poner. Y ahora que estamos aquí cerca de la plaza. Vamos a ir hasta donde dice home. Porque ahí vamos a conseguir la pintura me parece. Y en el otro lado pues es para conseguir los muebles. Aquí vamos a conseguir todo lo que estábamos buscando. Nos vamos a acercar hasta el señor pingüino. Un pingüino vendiéndonos. A ver. Vamos a ver. Lo que necesitamos ahora es el color. No sé exactamente qué color. Vamos creo a comprar un poco de cyan. Y también vamos a comprar por aquí un poco de verde. A ver qué tal nos va con la casa. A ver si compramos también algún color dorado. Si podemos encontrar por aquí. Pues parece que dorado no hay. Pero lo que más se aproxima es el color amarillo. Entonces creo que el naranja también podríamos comprarlo. La verdad es que no sé ni por qué estoy comprando. Porque no tenía en mente de qué color lo voy a pintar. Pero bueno vamos a llevarlo por si lo necesitamos. Ahora vamos a conseguir. Bueno el tapiz y también el piso. Aquí sí me he quedado un poco en duda. Porque no sé exactamente cuál llevar. Me parece que voy a comprar este de aquí. Que es color celeste. Pues vamos a probar qué tal quedaría. Además de eso también voy a comprar este. Y también por aquí vamos a buscar algún otro. Este me parece. Este me parece que estaría también muy bien. Pero por aquí ya están algo así como alfombras o tapices. Y también se ven muy guay. Este está genial. Este también. He comprado un par más. Y creo que con eso ya sería suficiente. Ahora vamos a ver los wallpaper para poder pegarlas. Estas pegatinas que vamos a poner en las paredes. Aquí también hay muchos diseños. Pero a ver el que me está llamando por el momento la atención. Aunque está un poco difícil para poder escoger. Y muy bien amigos. Ya acabamos de comprar todo lo que necesitábamos. Ahora hemos regresado hasta nuestra casa. Y en el camino nos hemos encontrado con varios colegas. Hola cómo están papus. Pues bueno vamos a empezar cambiando el color de la casa. Para eso le voy a dar clic. Y ahora le vamos a dar en paint. Si no me equivoco. Muy bien. Ahora el siguiente color. ¿De qué color le ponemos? Pues el techo. Creo que estaría genial de color naranja. Muy bien ha quedado. Miren amigos. Está super guay. A ver si lo probamos con color verde. ¿Qué tal nos queda? También está guay. Pero parece que se confunde con el color del fondo. Vamos a probar con el color cyan. Creo que el color naranja estaría super genial. Así que ahora vamos a ver las paredes. Cambiemos de color las paredes o no las cambiamos. No sé exactamente ahora si cambiarla. Porque ahí se ve muy guay. La puerta podríamos cambiarla. Aunque también se está viendo genial de ese color. Voy a ponerle este cyan. No. Este tampoco. Este tampoco. Creo que lo voy a dejar con el mismo color que estaba. Y ahora ya no sé cómo regresarlo. Ahora ya no sé cómo regresarlo papu. Bueno. Entonces se va a quedar así. Por el momento se va a quedar de color naranja. Y ahora vamos a decorar los interiores. Nos falta solamente terminar por aquí con el piso. Vamos a poner ahora. Nos vamos hasta el ático. Para ver lo que hemos comprado. Ya estamos en los pisos. Y pues bueno. Vamos a ver. Tengo este por aquí. Que es el dorado. Que también se ve súper genial. Este que es en ladrillos diagonales. Que también. Creo que para la sala. Está muy guay este color. Así que lo vamos a dejar. Miren nada más cómo combina. Con la chimenea. Ahora nos vamos a ir hasta la cocina. Aquí también voy a poner. Este piso. Está muy bien. El siguiente sería. En nuestra habitación. Aquí vamos a buscar. A ver si he comprado alguno especial por aquí. Tal vez. No. Creo que este celeste. Este celeste estaría genial. Porque ya va combinando con todas las cosas. Y para el baño. Por supuesto que les voy a poner. Este oscuro. La mayólica. Que queda muy bien con lo blanco. Y muy bien amigos. Ahora sí. Hemos terminado. Hemos terminado de poner todo el piso. Lo siguiente que vamos a hacer. Será. Colocar. Los tapices. Pues para la cocina. Vamos a poner. Este. A ver. Este color. Que tal le queda. Pues creo que está muy genial. También. O bueno. No sé. Tal vez lo cambiemos más adelante. Pero por el momento. Creo que lo dejaríamos así. Ahora. Para la sala. Le pondría. Este amarillo. Aunque creo que estaría muy bien. También. Con el mismo color que tenía. Ya que si le ponemos el amarillo. Pues con el suelo. También. Que es medio dorado. No va a combinar demasiado. Para nuestra habitación. Le voy a poner. Este color. Pero si le ponemos. Ese color. Está quedando muy bien. A ver. Yo le quería poner. Ese color de nubes. Pues como es para descansar. Y todo. Pero creo que estaría bien. Por el momento. Dejarlo con el mismo color. Ya más adelante. Le vamos a cambiar. Y ahora sí. Para la ducha. Pues le voy a poner. Este color celeste. Ahora sí compañeros. Miren nada más. Como hemos decorado la casita. Vamos a terminar. Saliendo del ático. Y aquí también. Está nuestro trofeo. Bien amigos. Hasta aquí. Vamos a llegar en este video. Espero que les haya gustado. Todo lo que hemos decorado. Alrededor de nuestra casa. Le mando un super saludo. A todos mis amiguitos. Y recuerden. Que si les ha gustado. Este videito. No se olviden. Dejar un super like. Y también suscribirse. Para no perderse. Ninguno de los próximos videos. Además. No se olviden. De activar la campanita. Y bien compañeros. Ahora sí. Yo me despido. Soy Sam. Y conmigo será. Hasta la próxima. Nos vemos. Mis mejores amigos. Esta pizza. Me está mirando. Hace ratito. Compañeros. Ahora sí. Con su compromiso. Nos vamos a comer una pizza. Venga por aquí. Venga. Venga. A terminar una pizza. ¡Gracias!